Hola, bienvenido a mi canal. Hoy quiero hablarte sobre esta fabulosa planta, la Claunema, la cual existen más de 20 especies identificadas. Miren, como pueden observar, quiero mostrarle mi colección de Claunema. Esta es la fabulosa Aurora, la cual cambia de color depende de como la tengas en casa. Si la tienes en sombra, te va a dar un color más encendido, o sea, se va a tornar más verde sus hojitas y el borde más rojo. Esta es la fabulosa Silver Queen. Es toda una reina, una belleza. Miren qué belleza. Esta la tengo dentro de casa. Quise sacarla hoy para exponerla para que ustedes vean. Miren qué hermosa. Esta es la Pink. Esta súper hermosa. Miren qué belleza. De verdad. Las amo a todas por igual. Se las quiero presentar para que vean. Más adelante quiero hacer otro video identificándolas porque quiero que aprendan de todo. Su cuidado. El riego es fascinante para ella. Ella ama su riego. Y lo que le digo, siempre con precaución. Miren ese hijito. Ya me llevé a un hijo. Cómo la reproducción de estas plantas se reproducen de hijos, también de sus ramas. Esta quiero mostrarle. Esta estaba muy larga y quise, le corté lo que es un esqueje. Y hice de ella dos plantitas, ya que cuando cortas, brotan sus hijos de sus tallos. Cuando quieras, cuando quieras tupir. Aquí en mi país le decimos tupir. O sea, que la planta se llene de hijos, así como están estas. Miren. Miren esa Silver Queen. Esa es una mata hermosa. Miren. Miren qué belleza. Miren otra Silver Queen. Como les digo, hay 20 especies identificadas. Súper hermosa. Miren. Esta es otra glaonema. Las tengo todas en semisombra, como pueden ver. Con protección, como haya sombra. Aman todo lo que es riego. Pero, ¿a qué temperatura las tengo? Pues, aman son los semisombra, la sombra. Y también son plantas totalmente de interior. Miren, se adaptan fácilmente a todo. Miren qué belleza. Sus hojas. Quiero darle un tip muy especial. Las hojitas, como pueden ver, miren, la es sana. Yo utilizo para limpiar mis plantas. Yo utilizo lo que es un poquito de jabón de fregar y un poquito de vinagre. Vinagre dorado es el que uso. Vinagre dorado. Más adelante yo le voy a enseñar cómo lo utilizo. Lo que yo le digo acá en mi canal es porque puedo recomendarlo. ¿Por qué? Porque no me ha dañado una planta. No se me ha dañado y quiero que ustedes también lo hagan. Porque a veces hay personas que recomiendan cosas y sin probarlas. No, yo no soy así. Me gusta recomendar lo que yo he utilizado. Miren, cómo yo elimino plagas en mi planta fácilmente. Miren, mis plantas están siempre sin plaga. Le doy gracias a Dios. No te diré que un día tengan sus plagas, pero yo trato de evitarlas. ¿Cómo le evito sus plagas? A estas, con eso que yo le agrego que es el jabón de fregar con vinagre, le evita plagas a mis plantas. Miren, miren las hojas. Súper sanas, de verdad. Esto es algo natural. Yo soy una amante a lo natural, porque considero que todo lo natural no daña. Ahora sí le voy a decir algo. ¿Cómo utilizarlo? Eso se utiliza, pero si debes poner las plantas en la sombra. Sabe que si le da el sol, te la va a quemar. ¿Qué hacer después de colocarle lo que es el vinagre con ese jabón? Eso te va a brillantar tus hojas, que la pone brillosa, muy hermosa. Eso es lo que yo utilizo para brillantar las hojas de las plantas. Yo no utilizo lo que es ese spray que utilizan para las plantas. No, no. Porque eso es un aceite que tarde o temprano termina dañando nuestras plantas. Y como pueden notar, miren cómo están mis plantas. Ahora les muestro este fabuloso, miren, me queda un poquitito, miren cómo pueden notar. Es jabón. Quiero mostrarles cómo lo hago. Miren, este es el jabón que utilizo con un poquito de vinagre dorado. Miren, un poquito nada más. Miren, así. Le hago a sus hojitas. No pueden notar, miren. ¿Qué hace eso? Miren el brillo que toman esas hojas. Miren. Esto es todo. Se lo hago a todo, miren. Miren cómo limpio sus hojas. Así es que limpio sus hojitas. Miren la diferencia. Esta está regada, miren. Esta no. Pueden notar el brillo de sus hojas. Así como ustedes notan. Miren. Eso va a evitar, miren una hormiguita ahí. Va a evitar plagas de cualquier clase. Miren. Lo que es, va a alejar lo que es hormiga. Miren. Es algo que quiero que ustedes den buen uso. Lo utilicen. Miren esta. Miren. Pueden notar, verán la diferencia. Miren qué belleza. Miren. Ya está así porque se está terminando. Pero pronto voy a hacerlo. Cuando yo lo esté haciendo, lo quiero mostrarles a ustedes. Esta la estoy regando porque esta la tengo en protección. La tengo totalmente en sombra. A esta que están fuera, casi no les agrego porque tengo un poco de temor de que si le da el sol, me la puede quemar. Entonces a esta sí les agrego, miren. Como pueden ver. Ya está terminado. Se ha terminado. Por eso no está. Pero miren la diferencia. Miren. Miren qué diferencia. Así totalmente es que la cuido. De verdad. ¿Por qué hago esto? Porque con el tiempo, a mí tengo tiempo toda una vida cuidando plantas. De verdad que sí. Creo que es de este nena. Y déjeme colocar esto acá. Les voy a explicar algo sobre estas plantitas. Mientras más sombra le das mejor, ama mucho lo que son la humedad. La humedad en cuanto a riego. Pero no encharcamientos. Necesita un buen drenaje. Que drene bien. Miren qué belleza. Miren cómo se ponen esas hojas. Miren el brillo que le da. Eso es lo que yo utilizo para limpiar las hojas de mis plantas. Lo que son los lirios de paz. De verdad sus hojitas están. Más adelante le voy a hacer un tour sobre esto. Le quiero decir algo. Hay personas que tienen plantas y se les llena de cochinilla. ¿Qué sucede con esta plaga? Eso le nace a las plantas de exceso de agua. Exceso de agua. Cuando tienes exceso de agua o encharcamientos. Eso es lo que sucede. Se te llena la planta de plaga porque el sustrato no es drenado. Miren ese sustrato. Yo le agrego todo lo que es hojitas a la tierra. Le agrego un poquito de palo seco. Yo más adelante yo le voy a decir. Porque realmente le voy a ser sincera. Yo soy una persona de campos. Y vivo en un campo. Y aquí realmente lo que es dominicana casi la tierra de jardín. O sea la que he visto en videos casi no las venden. Pero sí la venden. Ese sustrato solo se utiliza acá en mi país para replantar las plantas en lo que es el vivero. Ya cuando tú compras una planta en un vivero debes cambiar a un buen sustrato. A estas plantas les encanta lo que es un sustrato con un poquito de tierra de jardín para sentirse un poquito lo que es la humedad que ella necesita. Los climas fríos no le gusta porque pueden matarla. Estas florecen todo el año. Miren qué belleza. Miren esa belleza. Eso le mantiene esas hojas libres de plaga. Pero es lo que le digo. Van a utilizar esto. No las expongan al sol. Todo lo que uno le va a agregar. Esto me gusta agregar. ¿Por qué? Porque es algo natural. Lo he probado y no la daña. Por eso me gusta usarlo. Yo lo que utilizo y daña planta no me gusta decirlo solo por hacer un video. No. Se los recomiendo porque yo lo he utilizado. Le he utilizado. Le he dado buen uso. Esto te evita las plagas y tus plantas van a crecer hermosas. Miren mis plantas. Estas son mis aglaonemas. Miren. Miren. A esta me le da un poquito el sol de la mañana como pueden notar. A esta no les agrego porque tengo miedo de que según me le dé ese sol me la pueda quemar. Y son cositas que debemos evitar. ¿Qué evitar con esta planta? Debemos evitar varios aspectos como cuáles. No olvidarte de regarlas. Cuando tú no riegas estas plantitas tienden a ponerse tristes. De verdad. He querido un día dejarlas de regar y al otro día se secan bastante. O sea que son plantas que absorben mucha agua. Les encanta el riego. De verdad que sí. La riego una vez al día pero solo porque este país es un país súper caluroso y la tengo en un lugar de semisombra. De semisombra y fuera de la casa. Si estuviese. O sea esta la tengo dentro de la casa y la riego una vez a la semana porque está totalmente en lo que es sombra completa. Como pueden ver. Miren esta la tengo dentro de mi casa y es diferente. Miren. Es diferente porque quiero sacarla de la casa. De verdad la quiero poner acá junto con las demás. Esta no están acá. Esta la solo la traje solo para mostrárselas. Y es lo que uso. Miren esas hojas. Como pueden notar. Miren sus hojitas. Y eso es lo que ustedes van a hacer. ¿Qué hacer después que agregamos estos? Este producto a nuestra planta. Bueno ahora regamos con agua natural. ¿Qué tipo de agua utilizo? Yo soy amante al agua de lluvia. Yo compré un tanque para cuando está lloviendo recoger esa agua. La reciclo para estas plantas. De verdad. No te voy a negar que se termina cuando es época de sequía. Pero ¿qué hago en tiempo de sequía? En tiempo de sequía yo utilizo lo que es el agua. La dejo reposar y luego la utilizo. ¿Por qué la dejo reposar? Porque son aguas que pueden contener sal o cloro. Acá en mi país el agua es así. Y la sal y el cloro puede dañar nuestras plantas. Así que espero que uses mis tips. Que te doy los cuidados que utilizo para mis plantas. Que lo hagas. Espero que te suscribas. Que des like. Y si te encantó comparte con tus amigos y familiares. Muchas bendiciones. Y espero siempre. Tú.